como están amigos espero que te encuentres bien bienvenidos a información útil en esta oportunidad quiero comentarte de que cada vez estamos más cerca al pago del segundo padrón de beneficiarios del bono familiar universal según un decreto supremo publicado el día de hoy por el diario oficial el peruano ya se autorizó la transferencia de 1.391 millones de soles al ministerio de trabajo ya que el ministerio de trabajo son los encargados de pagar el segundo padrón de beneficiario del bono familiar universal en el ámbito urbano entonces como ellos son los encargados ya le han transferido el dinero para que puedan de esta manera hacer el pago de este bono de 760 soles para aquellos que se inscribieron en el registro nacional de hogares es decir si tú te lograste registrar en esta plataforma habilitada por la reniec es decir si tú te lograste registrar en esta plataforma habilitada por la reniec tienes la posibilidad de que haya salido beneficiado aún no lo puedes revisar hay que esperar la confirmación de parte del ministerio de trabajo de que la página ya esté actualizada con los nuevos beneficiarios para que recién puedas ingresar y verificar si efectivamente eres beneficiario de este bono de 760 soles y en los próximos meses vas a recibir el segundo bono de 760 soles adicionales esta publicación ha sido compartida por el diario gestión te lo voy a comentar el decreto supremo es el 214 2020 ha sido publicado el día de hoy en el diario oficial del peruano y básicamente lo que indica es que los recursos que se han transferido serán destinados para el pago del subsidio económico a los beneficiarios del ámbito urbano porque aquellos que han sido beneficiados y pertenecen al ámbito rural el pago para ellos está a cargo del midis sin embargo para el ámbito urbano está a cargo del ministerio de trabajo y promoción del empleo ahora recuerda seguirnos en nuestra página de facebook búscanos como arroba información útil para que puedas ver más contenido como es este bono de 760 soles va a comenzar a ser entregado en este mes en el medio agosto hace algunos días atrás la ministra confirmó de que entre el 7 o el 14 de agosto ya se estaría depositando esto bono y las personas que van a recibirlo es necesario que cumplan alguna serie de requisitos te lo voy a leer rápidamente hogares en condición de pobreza y pobreza extrema de acuerdo al sistema de focalización de hogares hogares beneficiarios del programa nacional de apoyo directo a los más pobres hogares con algún integrante que sea beneficiario del programa nacional de asistencia solidaria pensión 65 hogares con algún integrante que sea beneficiario del programa nacional de entrega de la atención no contributiva a personas con discapacidad severa en situación de pobreza el programa contigo y por último los hogares beneficiarios del subsidio autorizado deben estar comprendidos en el registro nacional para medidas COVID-19 en el marco de la emergencia sanitaria siempre que no hayan recibido o no recibirán el subsidio monetario autorizado o que algunos de sus integrantes tengan un promedio superior de ingresos de 3000 soles mensuales ya sabes que para poder verificar si es que eres beneficiario vas a tener que entrar a la página web con universal familiar punto p no ahorita porque ahora solamente están aquellos que figuraron en el padrón anterior aún no está actualizada hay que esperar esta actualización para que recién puedas ir a la página y verificar si efectivamente eres o no beneficiario espero que esta información haya sido útil para ti entonces estimado amigo este es el segundo padrón es decir si tú no recibiste antes es muy probable que pueda recibir ahora siempre y cuando te inscribiste en el registro nacional de hogares actualmente ya no puedes inscribir tener que están preguntando ya no puedes esto se cerraron en el mes de junio la primera semana de junio entonces no puedes registrarte en este momento suscríbete a este canal síguenos en nuestra página de facebook búscanos como arroba información útil perú y nos vemos en una próxima publicación y que dios te bendiga